o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Escuchando Así Sucede con Aurelio Peña. Regresamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista Así Sucede. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente de la mañana con 45 minutos. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al dirigente estatal del Partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional por sus siglas, Carlos Peña Fiel. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Un placer estar aquí contigo y con los amigos de Cristal. Como siempre, gracias además por aceptar esta conversación con los amigos de Así Sucede Querétaro. Y bueno, preguntar. Hay varios temas, Carlos Peña Fiel, que yo quería también comentar contigo. Vamos por partes. Ayer se aprueba en el Congreso del Estado el tema de la Guardia Nacional. Es un paso adelante. Es un paso en el que le permitirá avances sustanciales al gobierno federal, al gobierno del Estado, a los gobiernos municipales. ¿Cuál es la perspectiva que tiene hoy Morena sobre este tema? Mira, yo creo que dos dimensiones. Uno, la dimensión política. El tema de la Guardia Nacional nos ha demostrado dos cosas en particular en el terreno político. Uno, que tenemos un presidente que sabe escuchar y que sabe negociar y algo esencial en la negociación es poder ganar en lo trascendente. Esto yo lo resaltaría. Lo segundo es que tenemos las distintas fuerzas políticas que demostraron un alto nivel de madurez en donde, pues más que agarrarse a gritos y sombrerazos que lo podían haber hecho y andarse haciendo las víctimas y tomar posiciones radicales, pues se sentaron todos a la mesa, abrieron, en el caso del Senado, las puertas a la sociedad y juntos, pues, se logró un consenso. Se aprueba esta Guardia Nacional en el Senado por mayoría, no por mayoría, por unanimidad. En la Cámara de Diputados, por inmensa mayoría, solamente un diputado vota en contra y otro se abstiene. Y el día de ayer, en la legislatura local, también por unanimidad. Y esto, pues, habla de, repito, una gran madurez política por parte de todos los actores, en donde, pues, estamos demostrando que los mexicanos, en temas trascendentes, podemos dejar al lado los colores, filias y fobias, y nos podemos poner de acuerdo. Lo que decía yo, dejaron a un lado las diferencias, las diferencias ideológicas. Pues, en el tema en el que hoy, pues, la idea es avanzar, sobre todo, y resolver uno de los temas importantes que aquejan a muchos estados de la República, que es el tema de la seguridad, mi querido. Que ese es el segundo aspecto que yo quisiera resaltar, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos un país en una situación de inseguridad, en una situación muy complicada, pues, pareciera, por el número de muertos que estuviéramos hasta en una guerra civil, y este país lo necesitamos pacificar, y necesitamos que, pues, simple y sencillamente se acabe con este desmán que ya lleva, cuando menos, más de una década. Sí, sí. Para ello, se necesitaba un instrumento que nos pudiera ayudar en ello, y sin lugar a dudas, es la Guardia Nacional. Veremos el regreso del Ejército a los cuarteles en un plazo de cinco años. De cinco años, más o menos, es lo que plantea la reforma constitucional, y bueno, creo que eso nos da mucho gusto, porque se habla, por un lado, del reconocimiento de que hoy, sin el Ejército, esto nos terminaría de ir de las manos, ¿no? Y dos, que si bien es cierto estamos en un estado de excepción, no nos tenemos que acostumbrar a vivir a él como lo hemos hecho los últimos doce años, sino que tenemos que transitar a una vida democrática y civilizada. Ahora, cuando hablas de un estado de excepción, me acordé de mis lecturas del discurso de seguridad nacional, un estado de excepción en aquel que se quedan pendientes las garantías individuales, los derechos humanos, que se ponen en riesgo, en peligro, en un momento determinado, mi querido Carlos. Pues mira, hablo de un estado de excepción porque primero tenemos en riesgo el derecho a la vida, al libre tránsito por nuestro país, o sea, eso de entrada, y te digo, no te vayas muy lejos, aquí tras Lomita, literal, aquí en Apaseo, Salamanca, pues ahí ya no sabes si vas transitando por alguna carretera y te la cierran y en una de esas, pues te, incendian tu coche o el de enfrente, o sea, ahí sí, te estás jugando el pellejo, ¿no? La vida, entonces sí, eso es un estado de excepción. Ahora, también hay que decirlo, en este México del siglo XXI, donde la comunicación, las redes sociales, juegan un papel fundamental, yo creo que esto, esto ha sido un elemento que nos ha ayudado a que todos tomemos, por una parte, conciencia de los derechos humanos y dos, que nos cuidemos de protegerlos, entonces, yo creo que es muy diferente el México del siglo XXI, pues nuestras lecturas de la escuela, tú y yo, pues somos más o menos de la misma, que era así, y bueno, en nuestro tiempo no existía todo eso, ¿no? Cuando dices a traslomita, a traslomita, aquí en Guanajuato, ayer veía a Carlos Puch en Milenio Televisión y decía, Michoacán está, pero al borde de un desequilibrio social espantoso, ¿eh? Así es. Estados vecinos al estado de Guanajuato. Es más, realmente estamos rodeados, Guanajuato es, está en unos sitios, es un polvarín, Michoacán, bien lo señalas, Estado de México no canta mal las rancheras, Hidalgo, pues tampoco está bien, y San Luis Potosí, pues mejor ni hablamos, ¿no? Entonces, lo cierto es que México, México, Querétaro, está rodeado de estados que tienen un importante conflicto, y bueno, aquí la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿y hasta cuánto durará esta paz queretana que tanto apreciamos? Y que bueno, ya hay los distintos indicadores señalan que la inseguridad de nuestro estado se encuentre incrementándose, no a los niveles de los vecinos, pero tampoco queremos llegar a eso. Qué bueno que se aprueba la Guardia Nacional, porque repito, será un instrumento importante para pacificar y poner en orden el país. Y bien lo comentabas a propósito de este ejercicio que se hizo en el Congreso queretano, los 25 legisladores de las diferentes fuerzas políticas hasta del Partido Acción Nacional aprobaron por lo menos esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que está a consideración de los congresos locales. El tema solamente de mando civil, mando militar, el gobernador Domínguez, Juanjo Domínguez decía que lo más conveniente sería que fuera un mando civil. ¿Hay alguna diferencia o cuál sería la diferencia en un momento determinado, mi querido Carlos? Mira, yo creo que aquí lo importante es que quien dirija la Guardia Nacional tiene que ser alguien que tenga el respeto de toda la sociedad, de todas las corporaciones, alguien que conozca del tema, no se puede poner ahí un improvisado, alguien que llegue a aprender, alguien que tenga esa capacidad de comunicarse con las distintas fuerzas policíacas porque recordemos que la Guardia Nacional es un ente federal pero con esto no se le está quitando su responsabilidad ni a las policías estatales ni a las policías municipales. Entonces tiene que ser alguien que tenga esa capacidad de comunicación con estos otros órganos de seguridad pública y por lo tanto debemos de pensar en un perfil que se antoja no fácil de conseguir y en este sentido sí debe ser también alguien que esté comprometido con la defensa de los derechos humanos que conozca sobre el tema alguien con disciplina con una trayectoria intachable que la corrupción no haya tocado su plumaje creo que esto es lo importante ¿no? también entonces bueno creo que este es el perfil ¿no? y habrá que encontrarlo. Carlos Peña Fiel 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿qué ha cambiado en tu perspectiva para Querétaro? ¿qué es ahora distinto? ¿qué hay como una señal de esperanza importante para la población en Querétaro para retomar este camino y continuar además en esa misma en esa misma senda Carlos Peña Fiel? Mira, yo creo que estos 100 días del presidente López Obrador se ven marcados por tres líneas de trabajo que han sido muy consistentes de su parte y que obviamente afecta a Querétaro y a todo el país la primera combate frontal contra la corrupción en donde bueno el huachicoleo es tal vez el que mediáticamente más este más se ha visto más se ha visto más percibimos en el caso de Querétaro pues tenemos cuatro municipios por donde pasan los ductos y que el huachicoleo pues tenía asentados surreales que son San Juan del Río Pedro Escobedo Huimilpan y Corregidora en donde pues en San Juan del Río se encontraba pues más de la mitad de las tomas clandestinas un día sí mañana también así es en donde pues es difícil imaginar porque la policía municipal no se daba cuenta de lo que pasaba cuando pues entre la población pues todo el mundo te decía donde había ¿no? entonces este qué bueno que el presidente está atacando este este foco de corrupción ¿cómo está empezando esto a impactar? fíjate que te comento y comparto con los amigos de Así Sucede mi conversación con un empresario del transporte que me decía por cierto él panista del hueso colorado ¿eh? y me decía fíjate que estoy muy contento con la administración del presidente López Obrador y yo a ver a ver ya cambiaste de partido como le han hecho muchos ¿eh? si no, no, no él no cambió de partido no, este le digo a ver, a ver, a ver barajéamela más despacio este y ahora este y me dice mira es que es muy simple a mí me venían y me pedían un transporte a Tijuana yo lo cotizaba a empresas serias y me decían no, 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 no tengo estas cotizaciones bajísimas y él decía no pues imposible competir dice esto ni el diésel sí, 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 claro no es ni el costo no me sale ni el costo del diésel déjate todo lo demás sí, sí, sí este dice en cambio hoy dice obviamente esta competencia desleal que tenía contra los que sí compraban huachicol los que los que sí compraban como dice el robado este pues me obligaron a ser muy eficiente y a buscar eficientar abaratar costos este hacer una reestructura de mi empresa pues para ser muy eficiente dice ahora que el el piso es parejo ahora que ya no hay huachicol sí, sí, sí este pues no tengo competencia porque los que los que competían deslealmente comprando huachicol este comprando gasolina diésel robador dice el robador muchas empresas así es dice pues simple y sencillamente este pues ya se quedaron fuera fuera del mercado son ineficientes son inoperantes dice y la verdad es que yo estoy muy contento me está yendo muy bien porque hice bien las cosas desde el principio dice y me da gusto que por fin este el hacer bien las cosas pues sea redituable en este país entonces bueno este es un ejemplo de un empresario queretano en un tema muy concreto las otras dos líneas de trabajo que ha marcado el presidente que son te digo también este muy claras es la eliminación de privilegios sin lugar a dudas existía una casta dorada una burocracia dorada una elite sí pero a costa de nuestros bolsillos porque era a costa de nuestros impuestos con sueldos de 700 mil pesos este y prestaciones pues ya inimaginables incluyendo helicóptero para ir a jugar golf que no la tiene ni Obama no la tenía ni Obama ni Obama sí un helicóptero para ir a jugar golf no o sea nada más de ese tamaño yo me acordé de quién estás hablando pero bueno este y bueno ese tipo de privilegios efectivamente ese tipo de privilegios existían y se financiaban con tus impuestos y con mis impuestos y con el dinero de nosotros este ahí el presidente ha sido muy claro ha cerrado esa llave predica con el ejemplo este y yo creo que los mexicanos ya estábamos hartos de ese abuso los queretanos también y ha obligado a otras instituciones a que y a otros gobiernos estatales y municipales pues a que sigan la misma línea ¿no? decía decía San Francisco fray ejemplo amigo fray ejemplo este la tercera línea es que el presidente ha sido muy claro en que va a buscar la estabilidad de los fundamentales macroeconómicos contra todo el pronóstico de que el país se nos iba desde la mal bla 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 de la deuda pública que también se ha aumentado ¿qué es lo que tenemos? tenemos un tipo de cambio estable incluso un poquito a la baja tenemos una inflación también estable y bajando muy cercano al proyecto que tiene Banco de México no tenemos fuga de capitales tenemos una economía que si bien y hay que decirlo se está desacelerando pero bueno se venía desacelerando desde hace mucho tiempo y responde más a factores externos porque bueno Europa ya se desaceleró China ya se desaceleró Estados Unidos se está desacelerando y estamos inmersos en este ambiente global pero bueno lo cierto es que tenemos una economía estable creciendo no a los niveles que quisiéramos pero estamos poniendo la casa enorme te hago la pregunta nada más del ama de casa del taxista del transportista queretano local la gasolina no ha bajado de precio el presidente fue muy claro el presidente fue muy claro la gasolina no va a subir por arriba de la inflación es decir se incrementará de acuerdo a la inflación eso lo dijo el primero de diciembre y lo dijo con total claridad y pidió tres años para poder realmente bajar el precio de la gasolina ¿por qué tres años? mira es muy simple a ver dime dime nosotros 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 comprábamos gasolina del exterior de Estados Unidos sobre todo ¿por qué? cuando tenemos refinerías ah porque nuestras refinerías están trabajando al 38% de su capacidad como empresario que también soy te puedo decir que si tú tienes tu planta trabajando abajo del 60% estás perdiendo sí claro o sea estás subutilizando tu capacidad instalada estás perdiendo estás perdiendo nada más que en este caso Pemex las refinerías pues son de nosotros son de los mexicanos por lo tanto bueno y mira hay que decirlo en este país Pemex durante mucho tiempo durante décadas financió el desarrollo de este país financió a través de lo que le quitábamos de sus utilidades financió carreteras financió escuelas financió puentes entonces también financió mucha corrupción también pero había dinero circulante así es entonces bueno decía Peña Nieto que pues ya se había acabado la gallina de los huevos de oro no lo cierto es que la quisieron matar y te digo una empresa que funciona al 38% de su capacidad pues le estás queriendo quebrarlo hoy hoy que es lo que necesitamos hacer reactivar esas refinerías poderlas poner a trabajar como de 100% mira el 100% es muy complicado pero digamos que digamos que a un 90 95% que es a lo que puedes poner a trabajar una planta de ese tamaño y no el 100% te quedas con un 5 o un 10% por los tiempos que necesitas de mantenimiento pero sí ponerlas a trabajar al doble de lo que hoy están y un poquito más y bueno en el momento de que estemos produciendo internamente pues claro que vamos a poder bajar el precio de las gasolinas pues es muy el presidente ha puesto un ejemplo muy sencillo ¿no? si tenemos naranjas y estamos comprando jugo de naranja pues nos va a salir caro el jugo de naranja en la medida de que lo empecemos nosotros a producir pues vamos a poder bajar el precio la producción local no solamente no ha bajado ha subido me dice está arriba de 20 pesos de acuerdo a la inflación o sea el precio se ha ajustado de acuerdo a la inflación es algo de lo que señaló el presidente y repito necesitamos un periodo de él pidió un periodo de 3 años para de entrada echar a andar las refinerías mira algo que es muy claro este país se ha venido haciendo pedazos durante los últimos 12 años cuando menos yo miré un poquito más allá cuando menos tenemos como 20 años en que este país se ha venido deterioro el presidente lleva 3 meses de gobierno y bueno en 3 meses no puedes cambiar lo que es el desorden y el destrozo que se hizo durante 20 años obviamente habrá temas de corto de mediano y de largo plazo y que en esa función irás teniendo incidencia yo creo que aquí debemos de tener paciencia no dejar de estar atentos o sea no hay que expedir un cheque en blanco no dejar de exigir lo que tenemos que exigir efectivamente un cheque en blanco no ni a Andrés Manuel y mira que lo digo como que ni a nadie pero si estar muy conscientes de que nos dejaron y y y que se está trabajando tenemos un presidente muy trabajador este en transformar este país y que y que está viendo resultados inmediatos mira por ejemplo a mí me sorprende mucho que de repente las calificadoras le bajan la calificación a Pemex y digo ah chihuahua a ver ¿cómo le bajas la calificación a una empresa que antes le robaban 65 mil millones de pesos o no en dólares porque son calificaciones 3 mil 500 millones de dólares anuales antes se lo robaban y ahora no antes no le invertían y ahora sí del orden de 5 mil millones de dólares antes tenía un régimen fiscal en donde la sangrabas y ahora le cambias el régimen fiscal para que pueda reinvertir sus utilidades y antes si tenía una buena calificación y ahora no chihuahua ni no entender diría el gringo las cosas cambiaron hasta ese grado hasta ese grado Carlos Peñafiel antes de un segundo que nos queda de tiempo bueno ya sale el tiempo ya está nos pasamos ¿cuántos militantes tiene hoy Morena y qué pasa con Tere Calzada Rubirosa eso no militante del partido Morena en Querétaro este Morena tiene alrededor de unos 15 mil militantes el registro de Morena en Querétaro y en todo el país se cerró el primero de julio obviamente estuvo abierto desde el desde diciembre del 2013 que es cuando nos fundamos como partido político aquí en la entidad 12 de diciembre si no mal recuerdo 8 de diciembre por ahí primeros días de diciembre de 2013 es la fundación del partido este estuvo abierto desde esa época hasta el primero de julio de 2018 es decir algunos añitos te podías registrar hasta por internet era totalmente abierto y hubo una importante cantidad de ciudadanos en todo el país y en Querétaro que lo hicieron que se afiliaron tenemos poco más de 2 millones de afiliados 15 mil en Querétaro aproximadamente Tere Calzada sonó militante del partido Morena en Querétaro de acuerdo al documento que mostró Tere tiene fecha de 15 de julio del 2018 es decir 15 días después de que se cerró el registro pues la conclusión es obvia ¿no? este en ese momento quien la haya afiliado y le he pedido a Tere ya tuve contacto con ella que me indique quien para poder proceder conforme a corresponde a lo que corresponda este pero obviamente pues cuando menos le engañaron ¿no? y me preocupa no solamente que hayan engañado a Tere sino a cuantas más y a cuantos más este esto me preocuparía algo que yo he dicho es que hay gente que está mal usando el nombre de Morena y en esa lógica anterior de que pues tenías que pertenecer al partido del gobierno para recibir programas sociales eso me preocuparía que estén mal usando el nombre de Morena México ya cambió para afiliar ilegalmente ilegalmente claro ilegalmente porque el registro está cerrado el primero de julio Carlos Peña Fiel el tiempo se nos termina te voy a tener que invitar más seguido porque hay gente que quiere contactarte que quiere estar contigo y quiere hablar contigo también de algunos otros temas siempre será un gusto amigo como siempre muchas gracias Carlos Peña Fiel dirigente estatal del partido Morena aquí en Querétaro que tengas buen día Carlos un placer Abueli bueno a las 8 con 8 hacemos una pausa volvemos enseguida con más sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña así sucede Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestra